Música Lunes de la semana 31 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 14 del versículo del 12 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer Cuando des una comida, una cena, no invitas a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos Porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado Al contrario cuando des un banquete invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos Y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El sábado pasado leíamos la recomendación de Jesús sobre no ir buscando los primeros puestos al ser invitados Hoy sigue con el tema pero esta vez diciéndonos de quienes deberíamos invitar preferiblemente a comer Es la segunda enseñanza de Jesús a propósito del comportamiento de los invitados a un banquete Se refiere a hacer el bien sin esperar ninguna retribución Tema ya tratado con anterioridad en otro contexto Puede resultar paradójico el consejo No invites a tus amigos, ni a los vecinos ricos El motivo es que lo hacemos así Lo que estamos buscando es en el fondo Es que luego ellos nos inviten Ellos corresponderán invitándote y quedarás pagado Mientras que si seguimos el criterio de Jesús Invitando a pobres, lisiados, cojos y ciegos Estas personas no pueden pagarnos Y entonces el que nos premiará será Dios Cuando resuciten los justos Es decir, a partir de un ejemplo tomado de la vida diaria Una invitación a comer Jesús enseña que sus discípulos deben ser desinteresados Y que jamás deben hacer el bien Con la mirada puesta en la retribución que esperan recibir El que comparte lo suyo sin buscar recompensa alguna en este mundo La recibirá de manos de Dios Quien es generoso en grado infinito El Evangelio se nos presenta muchas veces Ejemplos opuestos a nuestros criterios Espontáneos y a las directrices de este mundo Cuando hacemos un favor a otro Sería bueno que examináramos nuestras intenciones profundas Lo hacemos con amor a Dios Y amor a las personas en sí misma O bien buscamos que nos pueden recorresponder Es necesario, como nos lo dice hoy el Evangelio Hacer algo más Pensemos según nuestros dones y carismas Que podremos hacer en concreto con nuestros hermanos necesitados Nuestro amor ha de ser desinteresado Sin pasar factura por el bien que hacemos Si hacemos favores a quienes no pueden pagarnos Ya no los pagará Él Conmigo lo hicieron, dice Jesús Y Él es buen pagador Hoy podríamos tener con alguien Un detalle de amor Gratuito sin que se note Sin pasar factura Y que se nos conviertan en costumbre Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones